Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es NetherDraker13 y esta vez estamos en el episodio número 23 del Road to Glory con el Málaga Club de Fútbol. Nos enfrentamos al Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey. Como muchos ya sabréis, al Real Madrid le ganamos la Copa la temporada pasada, le ganamos la final, por lo tanto es el actual subcampeo. Aquí estamos viendo los cruces de los cuartos de final, podéis parar el vídeo y observarlos tranquilamente. Así que nada, es importantísimo marcar gol, han fichado a Manolas, ojo, sorpresa para los culés y los madridistas. Aquí estamos viendo que James lleva el 7 y que sigue Bale y está el Kun Agüero, por supuesto. Pues bueno, la verdad que me atrevería a decir que es uno de los partidos que mejor hemos jugado en toda la serie. Lo vais a ver a partir, bueno, lo vais a ver a continuación porque en el minuto 11 de partido, Arp, que marcaba el primer gol. Y ya lo digo, es importante marcar fuera de casa porque los goles valen doble y obviamente es súper importantísimo eso. Así que empezábamos súper fuerte el Real Madrid que de momento salía muy dormido. Minuto 38 de partido, mirad qué pedazo de pase que le hacen a Brian Díaz. Brian Díaz solo contra el portero y eso que acababa dentro de la portería. Ya lo digo, hemos jugado uno de los mejores partidos de la serie. Eso no quiere decir que vayamos a ganar aún, pero de momento seguimos en el camino de hacerlo. Pues bueno, minuto 47, eso sí, cometemos el fallo de encajar un gol, 1-2. La eliminatoria seguía abierta y no podemos sentenciar de momento. Pero aún queda una segunda parte, aún quedan 45 minutos claves que vamos a intentar aprovechar a toda costa. Pues bueno, comenzando la segunda parte. La tenía Balotelli, Balotelli para Aleña. Aleña para Balotelli, Balotelli probaba suerte. Balotelli que la encontraba y la ponía donde el portero no puede llegar. Le quitaba las telarañas a la portería y ponía el 1-3 en el marcador. Y esto forzaba que el Real Madrid en el partido de vuelta marcará tres goles. Y que nosotros obviamente no marquemos prácticamente ninguno. La verdad que Balotelli me está rentando más de lo que yo esperaba. Está siendo clave en este Málaga. Ya que estamos viendo que lo ha enterado tres veces, ha marcado un gol Arp. Y la verdad que, lo dicho, hemos deslumbrado buen fútbol en el Santiago Bernabéu. Un estadio que, por cierto, visité en el mes de julio, en el pasado mes. Y la verdad que me encantó muchísimo. Y mira que yo no soy del Real Madrid, pero es que es un pedazo estadio. Al igual que el Wanda Metropolitano. Partido de UEFA Europa League. Un partido muy, muy prioritario. Porque obviamente nos enfrentamos a la Lazio. Mirad qué pedazo de pixel art, qué pedazo de mural. Es increíble. La verdad que FIFA lo ha hecho muy bien en este aspecto. Madre mía, que ya me empiezo a trabar. Me tendría que haber traído agua. Jugábamos como visitantes. Yo la verdad que prefiero jugar el primer partido como visitante. Por el hecho de los goles fuera de casa. Y si cometemos fallos, los cometemos aquí. Y no valen doble los errores. Y ya pues, sentenciar en casa. Obviamente, el partido en casa también es importante. Pero aquí partes con ventaja. Obviamente, ellos si te empatan, tienen la probabilidad de jugar prórroga. Pero, no es lo mismo. Juegas como más cagado. Con más miedo. Me atrevería a decir. Pues nada, minuto 65 de partido. La tenía Balotelli. Balotelli, que se la intentaba pasar Brian Díaz. Fallo Garrafal de la defensa de la Lazio. O el Lazio. No sé muy bien cómo decirlo. Pero me habéis entendido. Pues nada, minuto 66. Brian Díaz marca el primer gol. Y esto cuenta por doble en caso de empate. Y aquí estamos viendo el defensa. Qué atendido, eh. Madre mía. Brian, que ha estado ahí muy astuto. Y lo ha sabido aprovechar todo a la perfección. Ya lo digo, es un estadio complicado. Pero en el minuto 80 iba a llegar el segundo. Después de un recorte especial de Brian Díaz. Brian Díaz, que la verdad en este partido lo ha hecho muy, muy bien. Ha definido genial. Y yo creo que es muy meritorio, ¿no? Muy merecedor su participación en este partido. Los dos goles que ha marcado. Y eso, de momento, nos deja un colchón de dos tantos. Ellos van a necesitar tres y nosotros no marquemos. Y salimos victoriosos de este estadio. Brian Díaz, ya lo digo. Ha intentado dos veces el gol. Lo ha encontrado. Hemos tenido suerte. Otras veces no lo encontramos tan fácil. Pero hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque actualmente estamos disfrutando de buen fútbol. Estamos en los octavos de final. Aún nos queda mucho camino. Pero por algo se tiene que empezar y seguir, obviamente. Aquí estamos viendo la vuelta que, pues ya más o menos los equipos que están más o menos clasificados para las semifinales. ¿A quién nos tocará en las semifinales? ¿Al Barça? ¿Al Alavés? Ya veremos a quién nos toca. Ya veremos. De momento, ya habéis visto Laporte, que es nuevo fichaje del Real Madrid. O Laporte. Laporte. Yo lo digo Laporte de toda la vida. De Dios. Bueno, desde que se dedica al fútbol. Juegaban el Atleti de Bilbao. Creo, ¿eh? Igual meto la pata y tal. Creo que sí. Pues bueno, minuto 32 de partido. Aquí estamos viendo, Cañi Lee, cómo se va después de ese pase espectacular. Creo que ha sido de Aleña. O si no, de Arp. Y esto que nos pone con un balance de un 4-1 en la global. La verdad, estamos goleando al Real Madrid en esta eliminatoria. Aún no ha acabado el partido. Aún quedan 60 minutos y sumamos todo lo que queda. Más lo añadido. A no ser que haya prórroga, que va a ser muy, muy complicado. Tenía que acabar 3-1. Pero obviamente ese no iba a ser el resultado. Porque en el minuto 53, Carvajal iba a perder el esférico. Iba a perder la pelota en una zona muy delicada. Y al de Iñaki iba a aprovecharlo. Y eso, obviamente, acababa dentro. Ponía el 2-0-5-1 en la global. Y ya estábamos prácticamente clasificados. A no ser que el Real Madrid haga una obra milagrosa. Aquí estamos viendo cómo la coloca. Qué calidad tiene este chaval. Y eso que sube al marcador. Laporte, la verdad. Lamentándose de este partido. El Real Madrid que queda eliminado de la Copa por el Málaga. El actual campeón. Intentaremos revalidar el título. De momento ya estamos en semifinales. Solo nos quedan 3 partidos para ser campeones. Y 2 para estar en la gran fin. La verdad que estamos haciendo una temporada increíble. Seguimos líderes en Liga. Estamos en semifinales de Copa. Estamos ya clasificados para los cuartos de final. Bueno, prácticamente estamos clasificados para los cuartos de final. Porque la Lazio tiene que ponerlo muy complicado. Pero sí, estamos prácticamente clasificados. En este punto estamos clasificados. Lo que os decía. Estamos haciendo una temporada increíble. La temporada anterior fue buena. Esta está siendo incluso mejor. La verdad, teníamos que dar el salto de calidad en esta temporada. Nos falta un título europeo. Y a poder ser la Liga también. Pues bueno, minuto 9 del partido. Ricky Puig. Que en este partido sí que jugaba como titular. Le di descanso en el anterior. Porque sí es verdad que entre Liga, Copa y tal. No sé hablar de verdad. Pues está cansadito. El mismo del que estoy hablando. Es el mismo que ponía el 1-0 en el marcador. Ojito. Porque se le complicaba mucho al Lazio. Al Lazio. El partido. Ahora sí que es verdad. Que necesitaba 3 goles. Ya no podía haber prórroga. Por lo tanto, tenía que poner toda la carne en el asador. Para intentar clasificarse a los cuartos de final de la UEFA Europa League. De la Champions Naranja, como suelo decir siempre. Pues bueno, no había acabado aquí la cosa. Porque iban a recortar distancias. Iban a poner por lo menos el empate en este partido. Y esto que era un 3-1 en la global. Necesitaban dos goles. Aún tenían tiempo. Estábamos en el minuto 23. Aún es posible en la remontada. No sé por qué no cogió el balón y tal. Minuto 66 de partido. Yo cancelo. Que centraba. No lo conseguía. Pero intentaba caracolear en la defensa. Y recortar. Y consigue el pase de su compañero. Que ponía el 2-1. Seguía necesitando 3 goles. Como al principio. Porque obviamente. Bueno, aquí vamos a ver la detección automática de goles. Es gol. Aunque aquí parece que no ha traspasado. Pero sí que es verdad que ahora el balón pega un paso hacia atrás. Y eso entra. Bueno, más bien hacia adelante. Lo dicho. La Lachio que no nos complicaba más las cosas. Gracias al... Al dios del fútbol. O a dios en general. ¿Se veis creyentes o no? Pero bueno. Dejámoslo ahí. Se me va. Se me va el comentario por las ramas. Lo dicho. Estamos clasificados. Ahora sí. Para los cuartos de final. Con un 2-2. No he puesto último gol. Porque lo veía innecesario. 4-2 en la global. La verdad. Ha peleado. La Lachio también. Pero en su estadio falló mucho. Y aquí quien perdona lo paga. Partido de liga. Que lleváis mucho tiempo sin ver uno. En... Anoeta. Bueno. Sí, Anoeta. Ahora lo han reformado. Este era el anterior. Aquí aprendéis historia también en mis vídeos. Bueno, ya paro con las bromitas y tal. No, pero sí. Es verdad. Ahora lo han cambiado. Ahora está mucho mejor. Y la verdad que me gusta bastante. Si algún día voy por... Por su ciudad. Intentaré ver el estadio. Bueno. Pues ellos se adelantaban en el minuto 13. Y se nos complicaban otra vez las cosas bastante. Tan bastante que podíamos perder el partido después de tanto tiempo. Estando invictos. Así que... Perdemos el partido. Perdemos el partido en San Sebastián. Perdemos el partido en Anoeta. La verdad la Real Sociedad me parece un gran club. Desgraciadamente el Valencia, mi equipo, empató la semana pasada contra este equipo. Podríamos tener tres puntos. Por un penalti que fallamos y luego ellos que acertaron. Perdió contra el Celta la... Bueno, esta semana. El fin de semana pasado. Pero bueno. Así es el fútbol. Espero que se recuperen. Espero recuperarnos y tal. Pues bueno. Nosotros perdemos. Si es verdad. Este partido 1-0. La verdad que venimos de desgaste físico increíble. Y aquí estamos viendo los resultados de los sorteos de cuartos de final. El Bayern 0-4. El Bayern se enfrenta al Arsenal. La Real Sociedad. El Nápoles. El PSV al Chelsea. Y nosotros el Málaga al Toulouse. Yo creo que es el equipo más débil junto a la PSV. Yo creo que podemos... Si lo hacemos bien podemos plantarnos en semifinales fácilmente. La primera vez que este club se mete en unas semifinales de algo europeo. De una competición europea casi lo hacen. Pero el Borussia de Dortmund los echó casi en el último momento. No sé si fue de una forma legítima o ilegal. Pero así es el fútbol. Ya lo pasado pasado está. Por nada chicos hasta aquí llega el episodio número 23. Espero que os haya gustado. Like, comentario, suscripción. Se agradecen. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos cracks.